Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí en Burlington. Ya nos salemos de aquí. Todo el tiempo nos lo pasamos en esta tienda. No se crean, sí vamos a otras tiendas, pero tengo compra que hacer el día de hoy aquí, así que de aquí vamos a grabar. Paso a saludarlas aquí un ratito, mis amigas, nada más para que sepan a quién le pertenece la manita esta que les enseña mercancía. Es mía. Vamos a mirar mercancía, ¿ok? Ando súper refrescada. Vieron qué a gusto dormir anoche. Me puedo dormir temprano y estoy lista para un día de locos, que usualmente nuestros días son así. Pero vamos a mirar mercancía a ver qué nos tiene aquí Burlington. Ya empezamos el día de hoy aquí en Los Choninos. Pero vean, antes déjenles enseño lo que me encontré, ¿ok? Creo. Casi estoy segura. Me las voy a llevar porque creo que le van a gustar a mi clientecita. Vean esto nada más. Qué hermosura. Son de la marca Steve Madden. Trae un pouch aquí dentro, pero son completamente transparentes. $33 dólares por esta. Vean qué bonita. Las correas. Dice Steve Madden en toda la correa. Es que mi clientecita trabaja creo para una prisión y ya ven que en las prisiones tienen que llevar cosas así. Mi niño también trabaja para una prisión y siempre llevan mochilas así transparentes o como de mallita. Donde se pueda ver que no lleven contrabando. Estos contrabandistas. Bueno, vamos a mirar aquí los calzoncillos. A ver qué es lo que tienen. En extra pequeño, $9 dólares. Estos son Lady Princess en la marca. Vean qué bonitos. Me encanta el encaje que tienen a las orillas. Y luego aquí tienen estos de la misma marca que salen en $7 dólares. Pero este se encaje toda la parte trasera. YMI. Esta marca me gusta en pantalones. ¿Vieron qué bien quedan? Forman muy bien el cuerpo. Creo que son de los que no marcan y salen en $11 dólares por 5 calzoncitos. $10 dólares por estos. ¿Pero qué marcas son? Les taparon la marca. Bueno, nos los pasamos. Aquí tienen bebé en 1X por $11 dólares. Vienen tres de ellos. Una fajita que sale en $9 dólares. Warner. Que vienen tres calzones por $11 dólares. Dicen que los brasieres de esta marca son muy cómodos. Nada más les digo para que si quieren comprarse uno y calarle. Ahí me dicen, ¿ok? Si sí es cierto lo que me han platicado otras personas. Del show de Friends en $4 dólares. Nautica. Estos son boy shorts. Vean como chorecitos. En $11 dólares son, creo que, quiero decir, cuatro. Yo cuento cuatro, pero usualmente trae cinco. Son de $11 dólares en tamaño grande. Pero sí son cuatro. Tanguitas para andar bien sexys. En $8 dólares. Vamos a pasarnos unos cuantos. Aquí encontré una etiqueta roja que estaba de $12 a $9 dólares. Y estos son de Cathy Ireland. Son así y es un puño de calzones. Recuerden, mis amigas, que cuando hacen compras aquí conmigo, si nos encontramos la mercancía rebajada, a ese precio se la llevan. Vean, aquí nos dieron calzones para todo el año de US Polo. Estos son de $15 dólares. Son 2, 4, 6, como 7 calzones. No se salgan para toda la semana. Sí son 7. Ok, otros Nautica. Pero creo que estos van a apretar el vientre. Salen en $13 dólares y son en tamaño pequeño. Por aquí mire que había algunos Tommy's. Vamos a verlos. Ya que no nos podemos ir contentas si no miramos algo de Tommy. Estos son de $11 dólares y son tanguitas. Alguien, mis amigas, me dejó en un comentario diciéndome que por qué nos gusta estos son en tamaño pequeño. $11 dólares. A nosotros las cosas del racista Tommy. Mis amigas, no crean todo lo que escuchan en línea. Muchas de las cosas son cosas inventadas. ¿Ok? Revisen, revisen, revisen. Y por favor, si lo encuentran, mándenmelo. Porque yo y mi esposo hemos revisado donde quiera a ver dónde está supuestamente el comentario que hizo este hombre acerca de los mexicanos siendo racista, por ninguna parte está. $13 dólares por estos de la marca GKNY. Así que nada más les sugiero algo. Siempre le decimos a todas las personas, no crean todo lo que escuchan. Solamente ustedes vayan y busquen. Investiguen, lean. Porque así es como nos vamos a dar cuenta de no juzgar a alguien nada más por un rumor que otra persona hace. ¿Ok? Así que si lo encuentran, mándenmelo. $4 dólares por estos boy shorts de la marca Reebok. Y por estar en el chisme, les dije $4 dólares. Y no son $4 dólares, son $12 dólares. Ok, ya le voy a parar con el chisme, mis amigas. En brasieres. Vean estos de la marca Juicy Cature. Súper colorido. Este es de $15 dólares y trae dos de ellos. Parece que dice que son en talla mediana. Fresh Appairs, $34 B. Estos nos salen en $10 dólares. Y trae dos de ellos. Chinese Laundry. Dos brasieres por $10 dólares. René Roof. Y estos salen en $14 dólares. Vean qué bonitos. Me gusta el encaje. Y tienen prima Valentina. Que sale en $12 dólares. Y también vienen dos. Dos en este color. Estos son $38 de... Y dos así. Qué bonitos. Ah, los de atrás también están bastante bonitos. Me gusta este. Náutica. En $20 dólares. Son $3. Y estos son $40 D. Aquí veo otros. Náutica. Uno floreadito. Y el otro en rosadito. Por $15 dólares. Y el tamaño de ellos son $38. Doble D. Qué promosos brasieres. A ver. Estos de Deluxe. O no es Blux. Por solamente $12 dólares. Y vienen uno, dos, tres brasieres. Así son de la parte trasera. Muy bellos. Hay bastante de prima Valentina. Estos son de $12 dólares. Love Affair. Viene uno negro y uno floreado por $10 dólares. Aquí tienen otro. Body Embrace. Los colores también están hermosos. $42 D. Y salen en $10 dólares. Tienen bastante mis amigas. Mucho de dónde escoger. Dos. Ven la correa. Ahí está a los lados. Me encanta que esté súper ancha. $15 dólares por estos. Y son $42 D. Colgaditos solitos. Tienen estos. Que son de Just Sexy Lingerie. Y son de $10 dólares. Uno nada más así. Una pieza. Y aquí tienen en amarillo. Por $8 dólares. Quiero decir. No, también es una sola pieza. Este sí que son dos piezas. A ver. Esperen un poquito. Uy. La chaparrés no le ayuda a uno aquí. Dos piezas salen en $8 dólares. Qué hermosos. Esos parece que los tienen en chico, mediano y grande. Y aquí tienen estos otros. Que son dos piezas. Salen en $8 dólares. Me gustan los colores. ¿Dónde andamos ya, mis amigas? En las pijamas. Vean para todas las borrachinas. Este tiene tragos. Y son de $9 dólares las pijamitas en mediano. Y luego estas son Cozy Couture. Salen en $13 dólares. Tiene el pantaloncito así. Así es de la parte de abajo. Con botones. Más pijamitas. En 2X. Estas salen en $8 dólares. Luego aquí las tienen en rosadito. 2X también. Y son de $8 dólares igual. Las batitas. 2X. Vean con el hermoso perrito ahí. En $11 dólares. Así. Para andar bien cómodas en casita. Ay, mis amigas. Ahorita llego yo de andar haciendo mis compras. Y llego quitándome todo. Porque la verdad. Un calorón que hace aquí. Así que si se antoja esa. Para ventilarse bien a gusto. $10 dólares estos Tomys. Ay, Tomy. Hasta que por fin le pone bolsitas. Vean. Qué bien. Muy bien, Tomy. En $10 dólares. Y son tamaño extra grande. Precio original de ellos. Vean. No se salgan en la tienda. Casi $70 dólares. Me gustaron. Y ya que andamos entradas aquí. Pues miramos el saquito que dejaron aquí colgado. En tamaño grande por $30 dólares. Y la marca es esa. Las traigo muy retiradas, ¿verdad? No me había dado cuenta. Es que hay veces el dedo metiche le mueve a la cámara sin darse cuenta. Y hasta que yo capto eso, mis amigas. Ahí las cargo bien retiradas. $18 dólares a solamente $9. Pero creo que a esta le hace falta una pieza. Más calzones. Oh, andamos en lo que es de Clarence. Vean. Y está bien ralito. Llegamos a los zapatitos de niñito y niñita. Vean. Parece que las muchachas andan haciendo rebajas. Veo etiquetas rojas aquí. Como estos. Que son de $13 dólares. Origina los tienen en $9.69. Ahí viene la carreta de la muerte. Con su ruizajo. Dejen para el video. Ahí va. Ahorita va a parar ahí. Bueno. Aquí tienen estos otros que también están en etiqueta roja. Eran de $23 y los tienen por $17 dólares. De la marca Rox Lauren en tamaño 6. Y vean estas pequeñeces tan chiquititas. Son de la marca Bebé. Y. ¿Dónde está el precio? Salen en $7 dólares. Pero vean. Estas cositas, mis amigas. Son como esos jueguitos que les compra uno. Donde aprietan la burbujita para arriba y para abajo. Vean. Ahí va a saltar. Para que se vayan de boca los chiquillos por andar jugando con sus zapatos. Ya me los imagino. De la marca Náutica. Salen en $10 dólares. Bien bonitos. TK&Y chiquitos. Estos son en tamaño 6. Y vean. Aquí están unos rebajados. Me distrajeron. Estos salen en $15 dólares. Y estos que están rebajados. Están en $12.69. Estos eran de $17. Vean. Eso nada más. Como les digo. Aquí en estas tiendas. Hay que darles vuelta a los zapatos por arriba y por abajo. Y de repente se nos pasan cosas mis amigas también. No crean que no. En tamaño 7 RBX. Salen $15 dólares. Y unas botitas hermosas. Que eran de $18. Las tienen por $12 dólares. Qué bellas. Y estas son de la marca Oshbush. $15 dólares por estos. En tamaño 5. Están todos enredados ahí. Los otros quieren estar en el video a fuerzas. De la marca Tommy Hilfiger. En tamaño 12. ¡Ay, qué bellos! Estos me encantan. Y son de $28 dólares. De niñita. En tamaño 2. $27 dólares. Y estos son de la marca Reebok. Y aquí tenemos estos. De la marca. Esta que dice ahí. O.Sport. En $12 dólares. Más bien son de $11. Y estos pumitas están bonitos. Salen en $20 dólares. Tamaño 7. Ok. Vamos a mirar los zapatitos de niño. Ok. Porque aquí nos podemos quedar en los de niña. A ver estos. De mínimos. En $16 dólares. Son tamaño 10. Están bonitos. Me gustaron. Pero a mí todo me gusta. Vince Camuro. Qué bonitos zapatos la verdad. $25 dólares en tamaño 10. Ok. Vamos a lo de niños. Ya. Suficiente. Y aunque no tengo bebé, mis amigas. Cómo me encanta esta sección. Se me hace tan bonito. Todo lo que traen de niñito y niñita. Zapatitos pequeños. Vean. Están sacando puños y puños de cosas de la bodega. Light lullaby smoother. Prende la pancita. Vean. Se alumbra. Estos salen en $10 dólares. Cantará. ¿Dónde le aprieto para que cante? O aquí. Ay, maquita. Donde está el letrerote que dice apriétale. Vean qué bonito. Eso me encanta. Quiero uno para mí. $7 dólares por estas. Y estos también creo que son para el carro, ¿verdad? Para las ventanas. Que no vayan los chiquillos todos encandilados. Súper idea. $10 dólares por estos. Y aquí tienen las sabanitas de niñita. Oh, vienen con washcloths y todo. Está atorada esa ahí. Trae tres washcloths y luego las toallitas en $9 dólares. Me cachó la muchacha en la esculcada. Vean esta. Es una loncherita. $7 dólares de Minnie Mouse. Y creo que esta va a ser la misma cosa. Sí, es la misma cosa. Aquí tenemos esta mochilita de unicornio. En $25 dólares. Está pesadita, ¿eh? Ok. Para atrás a los zapatos de niño. Nos distraemos muy fácilmente aquí, la verdad. Es que hay tantas cosas hermosas. Filas en $27 dólares. Estos son como de botitas. Y vean aquí tienen otros en $25 dólares. Todos negros. No tienen el tamaño. Quiero decir que estos son Skechers. Y son de $33 dólares. Casi estoy segura que van a prender. Y no prendieron. Pensé que sí eran de luces. Pero no. Ya les dimos una friega ahí y no quisieron prender. Vean estos aquí. $25 dólares. Super coloridos. Y aquí tienen pomitas chiquitos de niño. Que son así. En tamaño 8. Salen en $27 dólares. Y estos están rarones. De la parte trasera. Marca fila. Van a ser tamaño ya grandecito. En $6,5. Y salen en $23 dólares. Qué hermosos, ¿verdad? En lo de niño siento como que están muy ralitos. Puma en tamaño 12. Sí. No tienen el precio. Por ninguna parte. Sí, están muy bajos en zapatos de niñito. Estaba más divertido lo de niña. Siempre. Nike de $27 dólares. En tamaño 3. Y casi estoy segura que esos son como para correr o algo así. Puma. Rojo con azul. En tamaño 3. Salen en $37 dólares. ¿Esto es la misma cosa? Sí, es la misma cosa. Pero en tamaño más pequeño. Vean, aquí tienen otros Nike. De niña en tamaño 5. Y salen súper baratos. En $30 dólares. Vengo huyendo de los carritos esos que están súper ruidosos. Vengo a la sección de casa. Pero parece que el carrito me sigue. A lo mejor atraigo los carritos. En relojitos. En $7 dólares. ¿Qué hace esto? Le da vuelta uno. No sé qué hace. $5 dólares por este otro pequeñito. Y vean este de la marca Bebé. Salen $10 dólares. Tiene dorado. Brillitos. Súper bellos. Me gustó. Y aquí arriba tienen estos doraditos. Que salen en $13 dólares. ¿Qué es esto? ¿Serán de cristal? Sí, es vidrio. Uy. $10 dólares. Me gustaron los colores de ellos. Y esas lámparonanas. Vean qué hermosas. Salen en $70 dólares. Una gris y una blanca. Vamos a ver aquí dentro. A ver qué encontramos. Estas charolitas. Le pueden poner sus perfumes. Rebajada ya a $15 dólares. Súper grande y pesada. Y esta de abajo. Sale en $15 dólares también. Imagino que la otra pues es exactamente lo mismo. Marcadores en $13 dólares. Uy. Que no los mire la chiclecita. Porque esta niña todo quiere comprar. Le saco a traerla a las tiendas. $8 dólares. Este de la marca bebé. Y aquí tienen otro con brillitos. Que salen $10 dólares. Y este me gusta. Para organizar en $8 dólares. Los tienen así en grisecito. En blanco. Y da vueltas. Está perfecto. A ver las cajitas. Estas $6.50. Original eran de $13. Y dice amor. $4 dólares por esto. Está pesadito. Y aquí tenemos este de $6 dólares. Y aquí tenemos el bootstrap. Gracias por ver el video. Vean estos recién llegaditos hasta calientitos en solamente 8 dólares. Qué bonitos, ¿verdad? Aquí tienen 3, que son 5 toallitas en solamente 6 dólares. Las tienen en estos dos colores. Y vean mis amigas, aquí tienen las mochilitas en rosadito de la marcadita. 25 dólares por esta. Creo que las camuflajeadas ya se las enseñé el otro día, que también salen en 25. Y aquí tienen esta que dice paquete insolado. ¿Será como para llevar lonche o algo así? Estas salen en 20 dólares. Bueno, esta es diferente, es de 20 dólares. A ver, esta es de 20 dólares. La misma cosa, 40 dólares por esta divas. Y aquí tenemos una puma, que me encanta el pumota así de ese color. Está en 20 dólares. Ok, la última sección que vamos a mirar aquí, mis amigas, va a ser los zapatos de hombre, ¿ok? A ver qué encontramos. Empezamos aquí, con estos de la marca Levi's, 20 dólares por ellos. Son 8 y medio. A ver, esto, aunque está un poquito dañadito. Son adidas, está sucio. Y salen en 30 dólares. Ay, sí, está bastante sucio. Olvíden, borren eso de su memoria. Tamaño 12, de la marca Calvin. Estas están rebajadas de 20 a solamente 15 dolaritos. Y son 2. Son ni modo que cuántas, ¿verdad? Súper coloridos en 25 dólares. Marca fila, tamaño 9. Así son de la parte trasera. Otros, vean esos. Con esos no los atropellan, mis amigos. O sea, 25 dólares. Son marca fila. Ay, 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 no. ¿Cuánto color? Skecher con dorado. Son así. Y salen en el bajo precio de 40 dólares. Tenemos estos en azul. Que son en tamaño 9. Y la marca es esa. Vean, estos los he mirado en diferentes tamaños. La marca es Luggs. El zapato se mira muy bonito. No sé, algo me atrae de ellos. Son de 20 dólares. Y son así. K-Swiss. Bien bultosito. Este es en tamaño 11 por 20 dólares. O un anaranjado. Filas en negro. Filas en negro. Muy bellos. En 10 y medio. Y no tienen el precio por ninguna parte. Nauticas. En tamaño 12. Salen en 25 dólares. Súper baratos. Tommy Head Figures. En 9 y medio. Son así, muy hermosos. En 20 dólares. No van a ser de marca. No. Son College Spring. Azul marino. De 25 dólares. Marca náutica. Son en 9 y medio. Otros náutica. De 25. Mucho náutica el día de hoy. Creo que no hay. Tomies. Yes. Los que usualmente buscamos. Filas todos blancos. En 9 y medio. Y estos salen en 25 dólares. Creo que sí hay unos tomies aquí. Vean todos negros. En 9 y medio. Ok, mis amigas. Nos vamos. Nos miramos aquí mañana. Y espero les haya gustado este videíto. Ahorita voy rumbo a Ross. Creo que les voy a grabar ahí un videíto. Les pongo este el día de hoy. Y tempranito ya en la tarde. Ya muy, muy noche les pongo el de Ross. Ok. Así matamos los pájaros de un tiro. Los quiero mucho. Cuídense. Que el eterno me los bendiga. En bolsas de mujer. No había la verdad mucho. Por eso es que no fuimos para aquel lado. Y en zapatos. Pues nos los llevamos todos. Así que no hay mucho que enseñar. Nos vamos mis amigas. Que el eterno me los bendiga. Adiós. Que el eterno me los bendiga. Gracias por ver el video.